Hola, ¿cómo anda la mafia? Segunda vez que grabo esto por idiota porque me di cuenta de que grabó la cámara pero no grabó el micrófono así que, bueno, acá estoy grabándolo de nuevo. Como pueden ver, hoy me vestí elegante. ¿Por qué? Porque este es un anime de gente elegante. No, mentira, es un anime de estafadores. ¿Sí se acuerdan que yo hace un tiempo resumí el gran farsante? Un anime que cuenta la historia de un grupo de estafadores donde al final de la segunda temporada nos enteramos que una de ellos, que se supone que había muerto, en realidad no murió, sino que sobrevivió, pero perdió la memoria. Pues esta película cuenta la historia de ella justamente después de haber perdido la memoria. Así que si no te viste los videos de las otras dos temporadas te invito a verlos con la tarjetita de acá arriba. Sí, esta. Así no perdés el hilo de la historia. Porque si no, ¿cómo vas a saber cómo llevo hasta dónde está ahora? Así que vayan a ver esos videos, siéntense y disfruten del gran farsante ¿Cómo se llamaba? Raz Bluto. Resumen en unos cuantos minutos porque ya perdí la cuenta de cuántos minutos lleva cada video porque cada vez duran más, cada vez duran menos, es raro, no sé. Por cierto, una pausa rápida para presentarles al patrocinador de este video World of Warships Un videojuego de guerra de barcos para consolas y PC completamente free to play Esto significa gratis Y en esta ocasión trae una colaboración con Azure Lane donde habrá nuevos barcos, comandantes y diseños premium para que juegues como el mejor Todo con temática de Azure Lane y encima incorporaron dos nuevos buques como Shimakaze y Hornet Cada una con paquetes de voz completos y eso sumado a los graficazos detallados y nuevos diseños de mapas O sea que te vas a la guerra pero con gusto ya sea con amigos o en solitario si no tenés amigos Que sí, sí, todo muy bien, ¿no? Pero en resumen te vas a ir a la guerra pero con monas chinas Imaginate estar dando todo en una batalla pilotando a la mismísima Aguir ¡Ay! ¡Pero qué mujer! Además que si te registrás desde el primer link en la descripción y usás el código que aparece en pantalla vas a recibir gratis 600 doblones millón y medio de créditos con 7 días de cuenta premium un contenedor de Azure Lane a Shimakaze y Fusou sin mencionar al barco destructor japonés Fubuki Este tiene nombre de mi waifu o sea, este juego lo tiene todo Así que ya sabés Primer link en la descripción y a jugar Seguimos la historia con Dorothy La prometida de Lauren a quien habían matado pero al final resultó no estar muerta porque sobrevivió y la adoptaron unos viejitos en una isla cerca de Taiwán Bueno, dos cosas Esto ocurre 10 años después de que la adoptaran donde a ella la llamaron Xianxian y como te dije perdió la memoria Pero en sus sueños suele haber cosas del pasado aunque no recuerda nada Y segundo Tristemente el viejito murió Pero un día llega un gordito a la casa ofreciendo un servicio de viajes a Japón donde la viejita estaba muy emocionada por ir y todo pero Xianxian se dio cuenta de que era una estafa Le sacó una foto a él y a su documento amenazándolo con que si vuelve lo va a denunciar y todo estaría perfecto, ¿no? Pues no porque este gordito se llama Yang Kunji apodado como Ai y trabaja para una organización de estafadores y traficantes con demasiado poder en China y con esto ya te presenta los personajes y culparios como Xianxian apodado como Shy quien considera Ai como un hermano porque empezaron a estafar juntos hace años quien es un tipo facherazo, alto, musculoso y que puede irse con la mina que le de la gana porque tiene mucha labia justamente por eso Ai lo envidia un poquito porque bueno, es bajito, gordito, ninguna mujer le da bola y luego tenemos a Bin Yang una mina de pelo negro, seria, recta quien resulta ser la ex de Shy esta mina es la mano derecha del jefe de la organización este tipo Wang el cual tomó liderazgo luego de la muerte del anterior jefe el mismo que Lauren y Dorothy habían intentado estafar que te conté en el video de la segunda temporada y quien parece ser bastante intimidante además de que está intentando hacer un acuerdo con una mafia de Singapur para vender su mercancía ahí pero sobre todo es el padre de Shy según dicen luego está uno de los subordinados del patrón quien se encarga del tráfico del polvito estelar quien vive consumiendo dicho polvito estelar Kai un pelado que tiene como mano derecha a un tipo al que nunca le cuenta nada más que cuando le da órdenes un rubio con lengua bífida piercing, tatuaje y super fachero que vive con un taser en la mano el facherazo Lin quien es bien lindo bueno el caso es que a Shy le dieron como orden ir con Xiang para obligarla a borrar las fotos e investigarla y terminaron en una cita o sea él llegó le ofreció plata y todo pero ella dijo no, 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 no no quiero tu sucio dinero de estafa pero si vamos a pasear borró las fotos así que estuvieron paseando tomaron, charlaron, siguieron tomando y se acostaron y hubo sexo el caso está en que Xiang borracha le contó sobre su pérdida de mori y toda la bola cuando Xiang despertó esta tenía una resaca tremenda al punto de que fue a vomitar y Shy aprovechó para revisar sus cosas conseguir su documento y mandárselo a la organización como le habían pedido o sea, investigarla pero el tema es que cuando Shy se estaba bañando entra Xiang los dos sin ropa se agacha para ay, me quedé sin aire pero ya ahí justo se resbala se golpea la cabeza y queda inconsciente así que Xiang lo llevó al hospital donde dijeron que perdió la memoria sí, ahora son dos con amnesia pero bueno como perdió la memoria ahora no sabe a dónde ir por lo que se quedó con Xiang quien le consiguió ropa que no era de su talla mientras la suya se lavaba la cual como no es de su talla pues se la rompió sí, andaba con el culo al aire toda la tarde y se fueron a dar una vuelta por otro lado Kai le pidió a Lin que lo encuentre y lo lleve junto a la chica o sea, a Xiang y Lin llamó a Ai para que le lleve a Shay a cambio de pagarle 200.000 yuanes pero Ai justo estaba haciendo un trabajo por petición de Bin Zhang que era el hacer de guía a un viejo amigo suyo que llegaba al país quien resulta ser nada más ni nada menos que Makoto ¿por qué lo digo con esa voz? no sé quien como te dije en el video de la segunda temporada andaba probando café y justamente fue por eso a tomar café igual, Makoto amigo de Bin Zhang ¿sabrá que es amigo de Loren quien había estafado a la organización en el pasado? hmmm choppy chas el caso está en que Ai le estaba haciendo de guía a Makoto hasta que Lin le ofreció plata por encontrar a Shay y lo abandonó básicamente mientras tanto Shay estaba con Xiang en un festival en el cual justamente también estaba Ai con Makoto donde Xiang le dio de comer a Shay tofu fermentado comida a la que Shay es alérgico por lo que empezó a brotarse todo por la alergia justamente pero lo hizo recordar todo aún así finge demencia se hace el que todavía no recuerda nada así que se fue al baño a lavarse donde casualmente entró Ai y lo reconoció lo siguió vio como Shay se subió a un taxi con Xiang él también se subió a un taxi para seguirlos llegaron a la casa de Xiang pero ahí personas enviadas por la organización aparecieron por lo que tuvieron que escapar y fue gracias a Ai que escaparon porque como lo siguió y vio que había matones de la organización activó la alarma contra incendios para distraer a todos mientras Xiang y Shay escapaban para luego que Shay le diga todo lo que pasó y que le pida que le siga el juego con su amnesia porque sospecha que Xiang fue una de las que intentó estafar a la organización tiempo atrás según las características que había dado el jefe el caso ahora está en que van a seguir fingiendo de que Shay perdió la memoria así que Ai ofreció su ayuda cambió de que Shay le pague con toda su fortuna para llevarlos afuera del país debido a que los están persiguiendo igual ya te digo toda su fortuna es como salió caro el gordito así que fueron al departamento de Ai para dejar a Xiang mientras ellos iban a la casa de Shay a buscar su pasaporte donde mientras Shay distraía a los matones Ai entraría cuando estos ya no estuvieran en su casa para buscarlo pero Shay terminó cayendo del edificio cuando lo perseguían pero no murió no murió de pedo terminó dolorido si pero no murió pero cuando se estaba yendo se encuentra con Xiang quien no es boluda se dio cuenta de que le estaban mintiendo y este le contó todo que ella tiene la misma característica de la mujer que había intentado estafar a la organización años atrás así que poco a poco Xiang se va enterando quien fue en el pasado pero de ahí Shay le da su reloj y le dice que vaya a buscar a Ai mientras él va por otro camino para no llamar tanto la atención por lo que se fue con el gordito a dejarle en unos lockers tanto el pasaporte como un mensaje ¿qué mensaje? ni idea para seguido irse a tomar un tren hasta el aeropuerto donde se supone que se volverían a encontrar pero no porque resulta que Ai después de dejarle el pasaporte en el locker llamó a Lin para decirle que Shay iba a estar ahí para que este fuera a buscarlo con su taser todo porque Lin le prometió 200.000 yuanes si vendió a quien él considera su hermano por plata así que como Shay nunca llegó se fueron ellos dos solos a un avión hasta Japón mientras tanto como te dije Lin atrapó a Shay donde le preguntó que quién es esa mujer por qué están atrás de ella por qué es tan importante a lo que Shay le dijo y si vas y le preguntas a Kai directamente o acaso preferís quedarte siendo como el de los mandados Gil así que cuando lo llevó con Kai por un lado el pelado le dijo a Shay que si no quiere que lo maten que la llame y trate de conseguir su ubicación y que no saldrá de ese cuarto hasta que lo consiga y por otro Lin le preguntó a Kai que quién es esa mujer que por qué están atrás de ella por qué es tan importante y Kai le contó que sí es la mujer que habían intentado estafar a la organización años atrás junto a un rubio insoportable o sea Lauren y que lo que quieren es saber quién es dicho rubio y dónde está por lo que Shay los estuvo llamando pero ninguno respondía mientras tanto Ai y Xiang todavía estaban en el aeropuerto aparece un adolescente que les termina robando tanto el celular como el reloj que Shay le había dado a Xiang el caso está en que como le robaron las cosas ahora qué van a hacer no mucho estuvieron paseando por Kioto porque sí se fueron a Japón debido a que ese lugar suele aparecer en los sueños de Xiang y pensaba que así podría recordar algo pero la verdad no sirvió de mucho y Ai le contó sobre un estafador que conocían como Oz porque lo veían como un mago de las estafas o sea estaba hablando del padre de Makoto pero mientras contaba eso se encuentran al mismo chico que les robó las cosas al que obligan a devolvérsela si no lo llevan a la policía y este lo llevó hasta un pequeño local de comida de Etiopía llamado Adizadeva donde dijo haber dejado las cosas local de esta mujer quien cuando ve a Xiang la abraza porque resulta que esta cuidó hace muchos años de ella y le dijo que su nombre en realidad es Diara que un señor la había llevado ahí una vez y que entonces ella le dio techo pero que un día simplemente se fue de casa y esta mujer les dio comida los dejó dormir ahí y entre medio Shai los seguía llamando pero Ai se había ido al baño y Xiang contestó aún así no sabemos de qué hablaron porque al día siguiente se fueron de nuevo al aeropuerto pero mientras pasaba todo esto por un lado llegó el patrón a lo de Kai con tremenda cara de ojete porque este parece no estar teniendo control de la situación y además como parte de la mercancía que debe estar vendiendo la consume haciéndolo tener menos ganancias lo mató para encargarse él personalmente de todo aparte de esto Shai escapó de la habitación donde lo había dejado Kai con ayuda de Lin resulta que llegó un repartidor de comida para darle a Shai una vianda con tofu fermentado que él no pidió y pa' qué lo va a pedir si es alérgico pero fingió que sí porque tal parece estar trabajando con Lin todo este rato y sí la comida se la mandó él porque dentro tenía escondido un taser con el cual durmió a los guardias y escapó se encontró con Lin quien le dijo si querés agradecerme por la ayuda comete esto y ahí ya hizo no me voy al carajo no le di un dumpling un dumpling pero ese dumpling tenía tofu fermentado dentro para darle alergia y aprovechar para volver a atraparlo y quedar bien con el jefe pero no porque Shai es más grande más fuerte más astuto así que le hizo una llave y no solo le hizo una llave sino que hasta le vomitó el tofu fermentado en la cara para luego atarlo dejarle un pasaporte y decirle que es al pedo que ahora intente quedar bien con el jefe porque antes de escapar dijo que estaban trabajando juntos así que quedó como un traidor sí lo recagó lo que significa que sí o sí no le queda de otra que ayudarlo luego de eso Shai se fue a tomar un avión para encontrarse con Xiang y Ai pero ahí ya lo estaban esperando el jefe con Bing Zhang quienes le terminaron contando un poco sobre la estafa de 10 años atrás le dijeron que gente como ellos solo son parásitos que te infectan con palabras bonitas y le pidió que lleve a Xiang con él porque quiere preguntarle sobre su grupo o sea sobre Lauren y los demás así que cuando lo dejaron libre entre comillas porque Bing Zhang le dio un rastreador este fue a reencontrarse con Xiang y Ai donde le dio una piña a Ai por haberlo traicionado y se dirigían a Kyoto de nuevo para supuestamente perder a la organización que en realidad era para llevar a Xiang con el jefe pero entre medio del viaje pasaron dos cosas por un lado Xiang le contó sobre la mujer del restaurante así que quiso ir a conocerla y por otro casualmente el rastreador dejó de funcionar casualmente por cierto pausa rápida solo para decirles de que tengo un podcast y lo pueden ver en mi canal o con la tarjetita de acá arriba o el primer link en la descripción en el podcast hablamos de anime pueden ir a verlo pero bueno cuando llegaron al restaurante Jai le preguntó a la doña si tenían alguna cosa de Xiang y esta le dio una caja con uno de los disfraces que esta usaba disfraz que se probó pero seguido aparecieron dos matones enviados por el jefe haciéndose pasar por policías para llevárselos obviamente no los atraparon sino que escaparon y Xiang se molestó con Jai porque como carajo supieron su ubicación el rastreador que vos me vas a decir pero había dejado de funcionar si justamente cuando llegaron al local cosa que Jai había ocultado y tuvo que decir ahora que los encontraron y cuando ella le pregunta que quien le importa más si su padre o ella pues que yo digo no o sea pregunta más estúpida porque uno es su familia mientras ella es una mina que conoció hace como mucho una semana no sé no creo que sea algo para comparar la verdad pero bueno obvio el le dijo que no va a traicionar al jefe o sea a su padre y ella se enojó y se fue sí no sé y lo peor es que después a él también se enojó con él porque si se acuerdan que dije que lo estaba ayudando a cambio de que le paguen con toda su fortuna pues resulta que Jai no tiene un peso sino que le había dado toda su plata a su viejo así que le dio un par de monedas y ahí se enojó y sí le prometió una fortuna y le dio tres monedas así que también se fue mientras tanto el jefe tuvo una reunión con unos yakuzas de Japón por su negocio reunión que resultó no salir muy bien que digamos o sea llegaron a un acuerdo donde Wang hizo una transferencia pero no era lo que esperaba así que fue frustrado reencontrarse con su hijo donde se suponía que debía llevarla a Giang pero como este no la llevó el jefe se enojó todavía más y estaba por matarlo pero en eso aparece Giang junto a Ai diciendo que no lo maten que responderá todas sus preguntas a lo que este empieza a preguntar que quién es el rubio insoportable ese que iba con ella cuando los estafó y ella no tenía ni idea si perdió la memoria pero según investigó Ai su nombre es Lauren y le dijo lo único que sabe sobre él el perfume que usa que duerme desnudo y su posición favorita en la cama si es todo lo que puedo investigar nada relevante la verdad cosa que al jefe ya lo estaba estresando todavía más pero más molesta estaba Bin Giang quien estaba aguantándose los celos porque recuerden que es la ex de Giang y ahora tiene enfrente a la mina con la que este viene escapándose por días así que Bin Giang a Giang le disparó cosa que dejó a todos sorprendidos hasta el jefe pero en eso llega una camioneta negra de la que sale Lin para llevarse a Giang e Ai y al mismo tiempo Giang aprovecha para golpear a su propio padre el cual termina agarrándolo por atrás pidiendo a Bin Giang que le dispare pero esta no lo hace sino que a cambio le da la llave de las esposas para que Giang se libere y termina asfixiando al jefe con sus propias manos o sea que todos traicionaron al patrón si y encima después de que se fueron y lo dejaron tirado ahí solo el jefe despierta porque no no murió sino que solo había quedado inconsciente pero recibió una llamada de un tipo burlándose de prácticamente todo diciéndole las mismas frases que le decía a su gente y dándole como consejo amarrar bien las correas de sus subordinados y si quien lo llamó fue Loren para luego que aparezcan los yakusas para matarlo porque lo estafaron y no hizo la transferencia a ellos como había prometido lo que significa que tanto Giang como Ai como Lin como Min Giang y hasta el tipo que le robó el celular a Ai en el aeropuerto todos trabajaban junto a Loren para estafar a la organización ¿vieron? ¿vieron? yo les dije que era muy raro que Min Giang sea amiga de Makoto si se supone que pertenece a los que habían estafado a la organización tiempo atrás yo se los dije me tomaron por loco me tomaron por loco pero tenía razón tenía razón ay casi me caigo el tema luego de esto al día siguiente Giang Ni Shai se despide si porque es como ya la organización no los persigue así que no ven la necesidad de seguir juntos por lo que después de un último y romántico beso Giang se va y cuando Giang estaba en el aeropuerto aparece Loren frente a ella haciéndole una pregunta de ¿dónde carajo tiene que tomar el avión? y ella lo ve sonríe y ahí termina la película si ahí termina no sé si en algún momento van a sacar una tercera temporada o otra película o algún episodio ovo especial pero el día que lo saquen si quieren lo traigo al canal al menos Loren se recontró con Dorothy y al parecer ella recuperó la memoria al verlo o eso me dieron a entender no sé o sea si no porque cuando lo vio sonrió lo recordó creo quiero creer bueno al menos yo con el final estoy satisfecho ustedes qué déjenmelo en los comentarios díganme qué les pareció y ya que van a estar por ahí abajo pásense por la descripción y descarguen World of Warship con el primer link porque de esa manera me estén apoyando a mí como creador también se juegan también se juegan un juegazo que está colaborando con waifus o sea de Azur Lane mi waifu es Aguir es una belleza bañense chau esta vez sí grabé ¿no? sí creo que sí